Sí, efectivamente, posterior a una inspección, la cual había sido notificada como accionante a mi persona y también como denunciante al concejal José Emilio Elías, es que se realizó la inspección en la laguna de Mazuni, donde se encuentra una bocamina con el mismo nombre y está en un área libre que es de la JAM, en la cual ya hay una sentencia constitucional que el 2022 y ha sido corroborado el 2023, donde indica de que no debe existir actividades mineras en este lugar. Para lo cual nosotros habíamos planteado ya el memorial, tras esta inspección, hemos sido legalmente notificados el pasado día lunes, donde específicamente en el portanto, la inspección en sitio y además la audiencia instalada en el lugar, ha dado lugar a que ordene la Sala Constitucional Segunda a la JAM, que en el plazo de 48 horas computables a partir de su legal notificación, proceda al cierre inmediato de todos los niveles de las bocaminas con el apoyo de la fuerza pública y asegurar que no se vuelvan a reaperturar estos trabajos, debiendo efectuarse las inspecciones de manera trimestral e informar a la Sala Constitucional Segunda. ¿Qué dice en caso de incumplimiento? De que esta se va a imponer multas progresivas, es decir, multas económicas progresivas, y es más, se va a remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público. Hemos averiguado, el día lunes ha sido legalmente notificada la JAM, para lo cual ha corrido su plazo martes y miércoles, es decir, que hasta el día de ayer debería de haberse realizado el cierre inmediato de esta bocamina, que estaba sacando agua ácida y desembocando a la laguna de Mazuní, que está en la cabecera de la cuenca de San Sebastián, para lo cual nosotros vamos a hacer seguramente la inspección en coordinación con la Comisión de Medio Ambiente, verificaremos si se ha cumplido este aspecto, caso contrario, y presentaremos otro memorial a la Sala Constitucional, para que proceda de acuerdo a lo manifestado en este, por tanto, de la resolución de la Sala Constitucional Segunda. ¿Las multas cuántas se han de aquí en la JAM? Sí, van a ser impuestas a la JAM, porque esta área, esta bocamina, se encuentra en área libre de la JAM, y entendemos que había realizado un trámite, una cooperativa, para la cual incluso a APOS realizó la denuncia en cuatro oportunidades a la JAM, pero entendemos que no ha realizado nada, pese a que tienen conocimiento, porque son terceros interesados, tienen conocimiento de que hay una sentencia constitucional que protege la cuenca y subcuenca de San Sebastián. ¿En relación a las multas? En relación a las multas, no específicas, simplemente dice que existirá la imposición de multas progresivas, porque tómese en cuenta de que estas aguas son de consumo humano, porque está la laguna de Mazuni, Crucisa, Muñiza, Planilla, San Lázaro y San Sebastián, estas vienen directamente a la ciudad. ¿Las progresivas es por día? Sí, 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 progresivas, por día.